Rosita de la Frontera Y ahí la empecé a querer Porque es una hembra de veras Me supo corresponder Mi nombre es Emilio Guerra Rosita, todo mi amor He bajado de la sierra Por una deuda de honor Me quedaré en esta tierra A cosechar esa flor Las carreras de caballos Siempre serán mi pasión Los hombres que son valientes Cuenten con mi admiración Pero el amor de Rosita Lo traigo en el corazón Aprieten lejes mangana Rancheros de este lugar Con esa llego a la sana Yo me la vengo a rifar Porque se pierde y se gana Como en los juegos de azar Rosita, si me abandonas Yo nunca te olvidaré Si cruzas el río grande Nunca me pierdas la fe Recuerda que en piedras negras Yo siempre te esperaré Yo siempre te esperaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video